Wtf? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Casi no me juntas? Por la maleta Lola, yo creo O sea, aquí oriente esta ventana ¡Ahhh! ¡Ya están en el pasillo! Aquí en PIN3 ¡Cambio de cargador! Wtf? Wtf? Vamos a ver si se va a interrucho, muy feo ¿Están violentos? Si Apenas habían pesado y ya estaban esos perros ahí Están ya no perdió Listo, quesito, dale Misión fracasada, defensores neutralizados Un granada ¿Qué le pasa? ¡Electroganza! ¿Qué le pasa? ¿Conflictos internos? Muy bueno Qué precarías, marica Es que es increíble No por escaleras del sur No por escaleras del sur ¿Caleras del sur? Sí Lo vengo y me mató Ash Es Ash, va hacia la derechita Ay, está por la ventana La grandota esa No por pin 3, por pin 3 Entró A, B Entró A, B No, están adentro ya ¿Qué es esta mierda, weón? Ya están todos adentro Ok, es que si nuestro compañero Mata a un compañero De la nada Mucho chistoso, se hizo reportarlo por Está tumbado Por táxi Defensores eliminados, misión fracasada Uff Ah no, lo había tumbado Tío, que se tumbó ¡Qué fastidio! Los atacantes han localizado una bomba. Se te van a machitar. ¿Qué te doy con esta riata? ¡Ah, qué hijo de puta! ¿Dónde están? Arriba en... Arriba abierta. ¡Ay, qué chocones! Arriba abierta, arriba abierta. Arriba abierta, arriba abierta. Arriba abierta y un segundo piso. Le di a ambos. ¿Están abierta aquí? Estoy viendo cámaras, pero no veo prácticamente nada. ¿Dónde vas? ¡Ay, chupiendo! Ya entró A, B, A. Entró nuke, entró nuke. No, ¿qué es un objetivo? Acá se mató tú. Otra, atrás, atrás, Volt. Cámara, cámara, ¿cómo se llama esa mierda? Atrás, atrás, yo, Tuzo, Tuzo. Bóveda, bóveda, por ahí. Bóveda, por aquí, pin 2, pin 2, pin 2. Pin 2 está mirando hacia la ventana. ¡Otra, otra, cagada! Justo pin 2. ¿Y el compañero? Dígale que va a ult... Madre mía. Suspiros. Se estaban matando entre ellos. Pin 3, pin 3. Lo escucho, lo escucho. No, lo escucho. Ah, no, papi, pero a lo en. Misión fracasada. Ush. Uff, es un ataque. Están viniado. Está abajo aquí en punto, sin lesión. Voy a ir... No, pero mejor bien. Alguien nos está viendo. Si no, mira. Me va a complicar el asunto. Le fallé todo. Le fallé todo en lesión. Lo mataste incluso. Así que todo nos fue. Ah, pero se lo señalo, weón. El pro... ¿Qué putas? No creo que es pro... Hay uno por banana. Y el otro está... Aquí. Aquí, en pin 2, pin 2. Marica. El de pin 2 está a dos. Un tiro. Dos de vida está ese pedazo. Buenísima. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. Yo avanzando. Y la mira estaba saliendo del cuartico así chiquito. Y la tenía en la cabeza de la mira. En el pecho mío. Estábamos casi metidos. Y uno entre el otro. Y uno entre la chingada. Ah, ay, juega. Recarga. En el principal. Por principal hay uno. Muerto. Ah, buen atus. Ya murió el de principal. Demon. No hay nadie por ahí. No hay nadie por ahí. El activador está asegurado. Puedes subir demon ahí tranquilamente también. There's no one there. Aquí. Kill them, Jason. ¿Dónde está la caveira? Porque me imagino que deben tener caveira. Ah, qué perra alcanzó a huir. Kill them. Ah, me destruyó el dron. No sé dónde están. Entrale, demonción, miedo. Ah, vale. Trae planta, trae planta. Plantating. Plantating. No sé si es el que te va a descompañero. Está en línea y funcionando. Salte, salte, salte. Estoy bien, bien, bien. Yo reviso que no te maten por principal. Sí. ¿Motop? Ahí está el frog. Donde estaba frog. Péleselo, demon. Ay, no puede ser. Péleselo. Puede que vaya por ese hueco. Chau, la por un centímetro no le doy en la cara. Sí, péalo. Ah, qué perro. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. No mate el compi. Sí, sí, mata el compi. Ay, justo volteo, mira. A ver, no tenemos caprobo. Uy. No sé qué era en Twitch. Mierda, mía. Uy, venía. Estoy mirando. Soy el dron. Ay, Dios. Parece que hay uno detrás de servers. Voy a ir contigo, demon. Ahí no, aquí metido. En el área abierta. Sí, está ahí tirado en el suelo. Está aquí detrás. Si quiere puede entrar. Eso es, eso es. Pinedamelo. Yo lo busco y te dejo el saque aquí por si muero. Está aquí. Está aquí justo detrás. Está acostado y quieto. Es mío. Está acostado y quieto. Ya, se movió, se movió. ¿Te dio cuenta? ¿Le tiraron el suelo? Listo, listo. Lo cegué, lo cegué. Bueno, el sedax. Listo. Voy a poner nomás en la puerta de cocina. ¡Es mío, el selva! ¡Y el cabezal hizo! Y por aquí. Si te matas, intento cubrirte. Listo, listo. Uy, aquí está con un coso esos dedrones. No puedo ver nada. Ay, aquí hay un maestro. Ay, mira. Está súper lit por bodega. Bodega, mira. Bodega, te refieres a bovedas. Bodega, bodega. Bodega, mira. Pero puede que ya haya tomado... Voy a cambiar el cargador. Ah, güeputa. El smog no sé dónde esté, la verdad. Si me hago en la mira, ¿me alcanza a cubrir? Quería que se haga debajo de la mira y te dispare al... Por aquí vino un degenerado. Claro que el zampo no. Sí, eso, eso. Voy a hacer eso. Me va a tirar. Para el otro lado. No, no, para el otro lado. Oh, no, no. Sí, sí, hagan eso, hagan eso. Tienen cegadoras, tiren a los huecos y ya. Tiren a los huecos cegadoras. Mierda. ¿Qué? ¡Madre! Pero están botando la p*** cegadoras de mierda. La c***. Bueno, ya, ya, ya. Pero lo cegaste. Me reivindico, me reivindico. El buen bait. Muy buena. Sí, gale. Como baits motel. Los locos. Me gusta mucho atacar por este lado. Vamos a regresar a otro lado. Los refuerzo de pared, listo. No, no, no. Los escucho por zona abierta, creo. Abrieron aquí. Donde cabe una, caben dos. Servidores y por fin dos. Están abriendo elevadores, punto cinco. Elevadores. Muerta, ¿no? Buenísimo. Muerta no sé quién allá en elevadores. Ah, yo creo. Oh, Ivana. ¡Divertíos! De D.I.A.S. creo. Está litiado. ¿Se va a ir alndá? ¿Abrieron aquí? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, maricón! ¡Tengo que recargar! ¡Muerto, el ace! ¡Muerto, el ace! Creo que vamos a uno. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Ni idea, ¿dónde está el último? No, dice que el pin 4. Ah, no lo sé. No, están escalaras azules. El pin 4 era una... vil mentira. Blusters, blusters. Nos recuperamos muchachos. Me empezamos perdiendo. Ahora vamos... Recuperando. Falta una. Me siento en el colegio. Ay, que buena. Murió Caed. Ay, que buena. Murió Caed. ¿Dónde está el mago? ¿Diándolos? Si lo pienses es un palo. Suerte, allí es tocar romper esos espinos. Está aquí el... Está detrás del... ¡Cuidado! Sigue ahí detrás. Sigue ahí detrás. Ya quité los anapris. Narda. Voy a tratar de romper la mira. Ah, me jodió. El hatch está abierto, punto 5. Sí, sí, sí. Ah, me dañó. Uy, mal parido. Entró. Entró a lo loco. ¿Por dónde? Entró a lo loco también, planto. Plantado. El Zedax está en línea y funcionando. El bodega, creería yo. Buen, buenísima. Uy. Mariqui. Yo creo que estos pilotos querían que ya no se habían ganado. Pero no señor. Tengo que buscar otro amor. Tengo que encontrar una ilusión. Abre, pero que los doy. Quiero que podrían perder el tiempo. Quiero que te daré una ilusión que no se vayó. Quiero que te daré una ilusión. Tengo que estaría en línea de género.